En el escudo de tu historia Del club deportivo Castellón en Castaña Desenfundando la escopeta Rafa Jimeno Apuntando, objetivo divisado Al ladito del palo, nada pudo hacer Imanol Minuto 3 de partido, Rafa Jimeno saca la escopeta a pasear Club deportivo Castellón 1 Club deportivo el Dense 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 Evidentemente lo sabíamos, pero te desenvuelves muy bien con la pierna derecha. Pues eso se ha engañado. Pero el otro día... El otro día yo, cuando esa jugada que se la cedes a Ronan, que te abres espacio y que podías haber chutado con la pierna derecha, te lo preguntamos fuera y dijiste que no te atrevías con la pierna derecha. Que no le pego bien. Pues tú dices, nos has engañado, nos has engañado. Pues yo no le pego bien a Daniel. Me cuesta mucho golpear con la pierna derecha y no me... Yo creo que un poco, no conozco a nadie que la pierna derecha y todos. Juaquitos, un poco. Pero la derecha y con la zurda sí, pero... Sí, yo sí. La derecha y con la zurda... Adriano, de Barcelona. Aquí hay muchos que... Pero yo poco por poco. De hecho, me van a entrar a un gol. Me van a entrar al suelo. Me van a entrar al suelo. Me van a entrar al suelo. Sí, sí. Ese gol fue de... Ese gol fue de... De casta. Ese gol fue de... Vamos, tenía que entrar. No sé cómo viste todo aquel partido, toda esa función al Vínegra. El gol... Se te notó enrabietado en la celebración. Fue la verdad un partido para vivirlo como futbolista al Vínegra. Ese fue el más partido que he tomado aquí. Por eso que te diré... Conmigo a todos. Conmigo a todos. Conmigo a todos. Te quedan muchos mejores. Muchos mejores. Muchos mejores. Es lo que esperamos todos. Nosotros... Conmigo a todos. Conmigo a todos. Conmigo a todos. A los jugadores. A... Al club. A la entidad. A todos. Nosotros nos interesa bien. Cuanto más gente... Nos esté animando. Chillando. Pues... Conmigo a los sampletas. Y que arriba en la kindera. Y que arriba en la milana. Y muchos equipos. Llevan y ven esto. Exacto. Mal hablando acojonado. Muchos coincididos que conozco. Me dicen... Próximo partido, cerrando ya el año, si los mayas quieren, si los mayas nos dejan. Sería mi cumpleaños, Rafa, y sacar el mundo. Luego hablaremos de... ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? A ver... Catarroja-Castellón. El Catarroja es el equipo que el año pasado ganó en la liga, muy holgado, con mucha solvencia, disputó Copa del Rey este año. Parecía que se estaba viniendo abajo, pero ahora está remontando el vuelo con victorias. No sé cómo cogeis a este Catarroja, que la verdad es que puede ser un hueso duro allí en el Mundial de 2018. Será difícil, el partido será difícil. No sé cómo van y cómo quedarán, pero dos partidos atrás llevaban dos victorias. Un partido difícil, seguro, seguro, además es un campo complicado, un campo que la gente aprieta. Nosotros vamos a ir a por los tres puntos, como hicimos en Mutial y que se hagan los tres puntos, vamos a ir a por los tres puntos y esta parte que tenemos para la suerte. Siempre nos tocan los de arriba, cuando vayamos a su casa o cuando... Pero bueno, nosotros estamos listos. Bueno, va, voy a decir ya la estadística que tenía preparada y es que el Club Deportivo Castellón hacía nueve años que no encadenaba nueve partidos consecutivos sin perder. Todo esto dando por sentado que hoy no va a perder el Castellón. Esa temporada, 2003-2004, el Club Deportivo Castellón se clasificó para Playoff de Ascenso. Podéis estar ahí para hacer, no te digo historia, pero sí marcar estadísticas que hacía mucho tiempo que no se conseguía en este club. Todo lo que sea hacer cosas en este club es algo bonito. Todo lo que sea hacer números, conseguir objetivos... a nosotros es, lo que te decía, es una cosa... no tiene palabras, por ejemplo. Yo soy de aquí, veo esto y leo mucho, sigo mucho a vosotros en el Twitter y leo lo que decís y creo que si ganábamos hoy era el séptimo partido seguido, que hacíamos historia de... no he leído rápido porque venía de viaje hoy y... para nosotros es una satisfacción. Pues bueno, por mi parte me da mala cosa. Están aquí en el Twitter que siempre te quieren mucho, por aquí nos decían y Charly es un crack pero miente, es buenísimo con las dos piernas. Qué va, qué va. Fija me conoce entonces. Y... decirle que no, que no, que no, que no le pongo ni un hombre con la derecha. Pero bueno, pues eh... que nos sigas engañando. Muchos años más. Ya están tus compañeros en el césped, nada, si quieres antes de cerrar ya un mensaje de ánimo para ellos, un mensaje para la afición. Tiempo para ti, lo que tú quieras hacer. Eh... que saquemos hoy los tres puntos de aquí, que... que sea un partido bonito, que podamos meter un par de bolitos más y pam pam morellu. Pam pam morellu, por supuesto Charly, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabes que aquí para cuando quieras estamos disponibles para ti y tú cuando nos quieras decir que quiero decir algo, pues nada, aquí estamos nosotros. No me necesitéis, estoy ahí. Espero no estar mucho al rato aquí fuera. Se sufre, se sufre. Muchas gracias. Pues nada, muy bien Charly. Gracias por ver el video.